Gracias. En realidad no, la cámara no es tan relevante a menos que sea para un fin muy técnico. Y yo no soy una persona que compra compulsivamente cámaras, así a lo loco. Sinceramente todas las cámaras que he comprado yo, porque se darán cuenta que muchas no he comprado yo, solo han sido para trabajar y una ha sido por capricho. Pero esa la dejaré para el final. El resto, como he dicho, han sido y son de uso diario para mi trabajo personal y para mi trabajo profesional. Entrando en materia, se darán cuenta que estoy rodeado por cámaras, no sé si está un poco oscuro. Aquí detrás mío y a mi lado izquierdo están todas las cámaras de las que voy a hablar. Así que igual están un poco oscuras y igual estoy tapando algunas como por aquí o como por acá. Número uno, la Olympus XA2 y su flash. Ya hemos hablado de la Olympus XA2 muchísimo, la hemos comparado con otras cámaras, hemos visto imágenes de la Olympus XA2 y si aún no lo han visto, lo pueden ver aquí. Como saben, he pillado esta cámara en el 2018, en el año 2018 en Berlín. Va de maravilla, ha tenido dos accidentes, pero bueno, eso ya les cuento en el vídeo que he mencionado. La he utilizado durante casi cinco años ya. Esta cámara siempre ha estado en mi bolsillo hasta que he comprado la número 2. Si siguen el canal ya sabrán de cuál estoy hablando. Cámara número 2, la Olympus MJU-1. Llevo con esta cámara muy poquito tiempo y de hecho tiene un carrete, no sé si se puede ver. Se puede apreciar que tiene un carrete dentro todavía. Creo que este debe ser el... no he llegado a disparar 10 carretes con esta cámara. Ha llegado a mis manos a finales del año pasado y en mi opinión es una cámara que está muy menospreciada. Si bien se vende bien esta cámara, puedes encontrarla carísima. Yo la encontré por un muy buen precio y en un muy buen estado. No tiene ni una marca de uso. Bueno, ahora tiene marcas de uso por mí. Porque yo la pongo en el bolsillo y a veces hay otras cosas en el bolsillo. Pero digo que esta cámara está muy menospreciada porque hay otras cámaras que se venden por muchísima más pasta, como mil pavos. Esta cámara, como ya han visto en los vídeos anteriores, da resultados extremadamente sorprendentes. A mí me han sorprendido mucho y para bien. Y si aún no han visto aquel vídeo en el que me he sorprendido tanto, lo dejaré por aquí. ¿Cuál es la número 3? Número 3. Bueno, las número 3 y 4 son dos cámaras que van juntas. Porque me las ha regalado mi madre. Estoy hablando de la Fuji Clear Shot y de la Canon KV10. Y es, estas cámaras son algunas de las que tenía en Madrid y que por fin he traído todo el resto de cosas que había dejado en Madrid. Estas, point and shoot, son dos cámaras muy básicas. Plásticas y según veo los objetivos, me da la impresión de que son un poco plásticos. No son muy allá, pero tampoco he investigado tanto de estas cámaras. Pero si les interesa, haré un vídeo probándolas. Ya saben, pueden pronunciarse en los comentarios. Continuando, pillé estas dos cámaras de Lomo Kino Super 35 en una caja de colección. En realidad las pillé hace 10 años, literalmente, en el 2013. En el 2013, hace 10 años, yo no era fotógrafo. Así que no sabía nada de eso. Solo las pillé porque me gustaron y porque estaban baratas. Nunca las he probado en 10 años. Así que supongo que ya será hora de ponerlas a prueba. Número 6, la Polaroid Pronto B, que es esta que tengo aquí. Esta fue la Polaroid de mi padre, con la que ha hecho esta foto mucho, muchísimo, antes de que John existiera. Esta cámara actualmente tiene un fallo en el rodillo que expulsa la película. Y a ver si consigo cambiar el rodillo, esa pieza que me han dicho que al menos la vez que intenté fue en Madrid y no pudieron cambiarlo. A ver si consigo y logro hacer un vídeo con esa cámara. Número 7, más Polaroids. Hay otra Polaroid. Estas ya son modernas. Esta tiene conexión Bluetooth. Es la Polaroid One Step Plus o One Step Más. Aquí hay más Polaroids. Esta cámara negra es la Polaroid One Step Plus. Y la verdad es que va muy bien. No he visto ningún fallo sin mencionar la película de Polaroid, que esa es otra historia. Es muy impredecible. A veces sale bien, a veces sale mal. El color no es estable. Y quizá es por eso que yo no me he sentido tan a gusto disparando en Polaroids. Y esta, número 8, es la Polaroid Now. Sé que no es la última porque hay una Polaroid Now Plus. Porque esta, yo no sé qué ha hecho Polaroid, pero no ha sacado con Bluetooth. Y solo tiene un botón para timer. Lo cual es más cercano a las Polaroids antiguas, pero de todas formas, si se pudiese conectar esta al móvil como se puede conectar esta, yo pienso que sería muy fácil. La verdad, como he mencionado en el video anterior, que dura como una hora, yo no he experimentado mucho con Polaroids. Las pocas imágenes que he experimentado han sido con luz continua, sin el flash de Polaroid y me han parecido que quedaron súper bien. Así que igual, este año podríamos experimentar un poco más con Polaroids. Número 9. Esta es una cámara un poco extraña, al menos para mí, porque yo nunca la había visto hasta que también me regalaron. Estoy hablando de la WERLISA. O VERLISA. Se escribe con W. De todas formas, esta es una Rangefinder del 66, fabricada en España. El cuerpo es plástico y no creo que dé muy buenos resultados. Tampoco lo he probado, pero creo que sinceramente, creo que este año tendré que probar muchísimas cámaras, porque ahora han venido todas. Y la verdad está... Mira, ahí está el nombre. No sé si se puede ver. La verdad es que puede ser muy interesante hacer varios diarios de fotografía con diferentes cámaras. Número 10. La cámara Contesa LK. Esta cámara, esta cámara, esta sí la he usado, esta sí la he probado una vez. Esta es otra Rangefinder, pero de fabricación alemana a inicios de los 60, o sea que van por ahí, por ahí. Y se parecen muchísimo en realidad, porque son compactas, Rangefinder, solo que este cuerpo sí que es metálico. Y esta sí que es una cámara pesada, no es como la anterior, que es plástica y es súper liviana. Esta fue la cámara de mi abuelo. Tiene un objetivo 6 Icon, que sería muy bueno si no fuese, porque dentro sí, se puede ver por aquí. Dentro tiene como una deformación, una imperfección probablemente de algún golpe o alguna caída. Y se puede ver el defecto del cristal en el objetivo en alguna de las imágenes. Si están interesados que haga un vídeo con esta cámara también, recuerden pronunciarse en los comentarios. Y ya avanzando, la número 11, mi queridísima Olympus OM-2N. Esta ha sido mi primera compra de cámaras analógicas y esta sí que la he comprado y he pagado realmente un precio muy, muy, muy bajo a comparación de lo que se vende ahora. Esta cámara fue recomendada por mi amigo Javi. Sí, como él diría, esta cámara es cremita. El enfoque, el visor, es todo, va, es que va genial. La he pillado en el 2018 como herramienta de trabajo cuando decidí pasarme a la fotografía analógica. Le he dedicado varios vídeos a esta sola cámara, porque gracias a esta cámara tenemos cámaras digitales. Y si quieren enterarse de aquella historia, la pueden ver por aquí. Ahora sí, entrando en el mundo del formato medio, una cámara que está en muy buen estado, la mamilla C33, que no es mía, sino es de Alex, pero funciona de putísima madre. Y esa sí, también la he probado. Es una cámara de formato medio, como he dicho, 6x6, y la he mencionado en varios vídeos. Y quizá vaya siendo el momento de dedicarle un vídeo, porque solo la he mencionado y muchas veces ha salido como detrás mío. Pero va siendo ya tiempo dedicarle un diario de fotografía a esta cámara, porque en realidad los objetivos están muy bien. No tiene hongos, no tiene haze o como sea que se diga eso. Se ven, las imágenes se ven muy claras, y quizá ya va siendo tiempo. Finalmente, hablando de formatos medios, mi mamilla RZ67, pero bueno, no finalmente, porque la siguiente es el capricho del que he hablado. Y ya les contaré la historia de aquel. Pero esta cámara, también conocida como el tanque, esta cámara es la que utilizo para trabajar. La he pillado como hace 4 años, o ya van a ser 5 años, con esa intención. Y es mi principal herramienta de trabajo. También le he dedicado un review, o creo que dos, y lo pueden ver por aquí. Hace tanto tiempo que he hecho el review, que igual debería hacer un review actualizado de esta cámara. Porque ahora la controlo como se controlaban los móviles Nokia. Con una sola mano y... Con una sola mano enviabas un mensaje o jugabas Snake. Así, porque en aquel momento no la controlaba tan bien. Además, ahora tengo más juguetes para la mamilla RZ67, como este objetivo de 127 y este objetivo de 90 milímetros. Y no solo eso. Si no, también tengo otros backs para disparar otros colores. Yo que sé, estoy por ejemplo en muchas sesiones, disparo blanco y negro y color a la vez. Entonces voy cambiando los backs y tengo el back de Polaroid para mamilla RZ67. Y como lo prometido es deuda, la única cámara que he comprado por capricho, ya siendo fotógrafo. Porque como he explicado, estas camaritas, cuando las compré, cuando las pide hace 10 años, yo ni siquiera, ni siquiera no era fotógrafo. También se trata de la única cámara que he vendido. Porque incluso a día de hoy, en mi casa, en casa de mis padres, está la primera cámara que utilicé para hacer fotos en la vida, en el año 2005. Y no era ni fotógrafo, eran fotos de familia. Y la única que he vendido ha sido esta, la Nishika N9000. La he vendido porque la calidad es malísima, es una toy camera y sinceramente las fotos son de medio frame de un cuadro de 35 milímetros. O sea, si ya el 35 milímetros es pequeñito, imagínate el medio, la mitad de eso para una imagen. La calidad cae muchísimo. A ver, tiene el efecto 3D, si es que, pero además muchísimo trabajo. Porque tienes que revelar, tienes que escanear las imágenes y ponerlas juntas y armar un GIF para que se pueda ver el efecto 3D de la cámara 3D. Yo creo que lo mejor, lo mejor que he hecho con esa cámara fue venderla. Porque yo la pillé por 100, 150 euros y la vendí por 300 euros. Es lo bueno que tienen las cámaras analógicas, que no caen en precio, sino que suben. A diferencia de las digitales. Me encantaría saber si han disparado con alguna de estas cámaras. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Bien, me gustaría que me contasen de qué cámara quisieran que hiciese un vídeo de diarios de fotografía. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien, si se portan mal me invitan. Y nos vemos la próxima semana, como todos los martes, a la misma hora, en el mismo canal, como diría el Chavo del Ocho. Adiós.